Darle las gracias a Pedro, Miguel, por una vez más habernos transmitido sus conocimientos. La verdad es que impresiona este edificio. Es, a la redundancia, impresionante, monumental. Es una pena que esté cerrado, esperemos que... Bueno, ya sabéis que esto es para un concierto que hay el 9 de julio, que va a venir el coro de Radio Televisión Española, Llamancio y Oprada. Y, bueno, pues esperemos que eso, de alguna manera, no sé si sea o sirva como banderazo de salida, pues para algo, sobre todo para que este edificio, bueno, que como veis es grandioso, pues abra sus puertas, no solo al culto, sino, bueno, como se dice tanto ahora, se ponga en valor. Y también desde un punto de vista turístico, bueno, pues etc. Para la semana que viene tenemos pensado una charla de la visita guiada que estamos realizando esta semana. Hemos pensado una charla. El ponente sería el alcalde, Agustín García Metola, y sería el tema en torno a algo que ha comentado Pedro Miguel, que sería la sargentada, la subvención del regimiento de caballería Numancia, a cuartelado aquí, ahí al lado, en el parador de Bernardo de Fresneda. Pensábamos hacerla ahí, en el parador, pensábamos que era el sitio más adecuado, puesto que es donde partió, pero, bueno, pues los responsables del parador no nos dejan el salón. Nos lo dejan, sí, pero pagando. Bueno, pues ni siquiera le hemos preguntado el precio, porque me imagino que será bastante elevado. Entonces buscaremos un sitio y haremos la charla. La siguiente semana seguiremos un poco conociendo el patrimonio de Santo Domingo de la Calzada, y esta vez lo centraremos en la muralla. Concretamente nos iremos, espero, al torreón de la calle Sor María de Leiva. Sabéis que se rehabilitó a través del plan de excelencia turística y se recreó allí, bueno, de alguna manera muy sencilla, igual hasta un poquito burda, lo que era el foso y tal. Para ello contaremos con Javier Díez Morrás, que está por aquí también hoy con nosotros, que nos explicará todo lo que sabe, que sabe mucho. Y el lunes de esta semana que viene, como sabéis también, pues vamos a darle el banderazo de salida a los paseos nocturnos, que le damos en julio, pero sí que los queremos presentar el lunes. Es un día de luna llena y el año pasado pues comenzamos así. Había luna llena y nos sirvió como una excusa perfecta para darnos un paseo hasta el Mirador, hasta el Balcón de la Ciudad. Yo creo que es una denominación bastante reciente al Mirador de Corporales. Visto el éxito que tuvo, pues nos animamos, seguimos y, bueno, pues la verdad es que estuvo bastante bien, como muchos sabéis. Hay muchas novedades este año, así que el lunes, creo que es a las 10 de la noche cuando hemos quedado en la parada del autobús para ir andando hasta allá. Y sin más, pues nada, gracias a todos y un aplauso para Pedro Miguel. Gracias a todos y un aplauso para el carnet de socios. Si alguien es socio, probablemente tenga su carnet de la asociación, nos está repartiendo Álvaro, que también tiene folletos por si alguien no es socio y quiere hacer eso también. Así que, nada, gracias. ¿Hace falta llevar el carnet de socios? ¿Perdón? ¿Para asistir a los paseos? ¿Hace falta llevar el carnet de socios? No, no, lo explicaremos el día 20. En principio, el tema de los paseos este año va a cambiar un poquito. Estamos pendientes de que nos digan el tema del seguro, cómo va a quedar. Pero sí que es cierto que todos los socios este año vamos a suscribir un seguro de responsabilidad civil que va a cubrir cualquier percance o contingencia que pueda ocurrir, que sea por un fallo achacable a la asociación o por lo que fuera. No hace falta llevar los carnet, sí que estamos vendiendo los chalecos con el logotipo y tal. De momento, en principio, los paseos los estamos dirigiendo a los socios. Si a los no socios ese seguro, como estamos esperando a que no respondan, no les cubre, pues no dirigiremos los paseos a ellos. Evidentemente, nosotros no vamos a negar a nadie que vaya. Obviamente. Pero bueno. Simplemente eso. Gracias.